¡Sinra Tensei! A este nuevo video llamado, las 5 técnicas Sushiha más impresionantes de Naruto Shippuden. Número 5. Bokiaki no Yutsu. Si de algo son conocidos los Uchiha, es sobre esta gran técnica, la cual según su poder y habilidad, el tamaño podría variar. Este ninjutsu es tan importante en el clan, que para poder iniciarte como verdadero Uchiha, debes aprender esta técnica y mostrarla a tu padre o líder del clan. Así que esta técnica y cualquiera de sus variantes en estilo fuego, son totalmente impresionantes de observar. ¡Sinra Tensei! ¡Sinra Tensei! ¡Sinra Tensei! Número 4. Izanagi. Este es un Genjutsu que cuando se activa, el usuario elimina todos los límites entre la realidad y la ilusión dentro de su existencia en el tiempo. Permitiéndole esto al usuario, controlar su propio estado de existencia y así poder cambiar su realidad en el tiempo. Número 3. Amaterasu. Esta habilidad nace cuando el usuario ha despertado el Mangekyo Sharingan, convirtiendo el elemento fuego nativo de cada Uchiha en una variación mucho más poderosa. O como algunos la nombran, la energía que viene del sol mismo, las llamas negras del infierno, o como realmente se llama, Enton. Este poder tiene la capacidad de extinguir todo lo que el usuario observa al grado de no detenerse jamás hasta que el objetivo sea desintegrado. Se dice que existen lugares donde aún siguen encendidas las llamas después de haber sido utilizadas hace mil años. Número 2. Susano. Esta técnica nace cuando el usuario de Mangekyo Sharingan ha dominado el primer y el segundo poder, los cuales residen en cada ojo y tienen por nombre a Amaterasu y Tsukuyomi. Mientras que así el usuario obtiene el poder y la capacidad de representar su alma en forma de un humanoide superdotado de poder y defensa, el cual su color se determina dependiendo de la oscuridad en el alma del usuario, cuando este lo despierta. Por lo general, este poder siempre es oscuro, ya que todos los que lo han obtenido han tenido la necesidad de pasar por mucho dolor para obtenerlo. El tamaño depende mucho de la cantidad de poder que puede manipular el creador. Número 1. Hamui. Esta técnica le permite al usuario transferir cualquier cosa, persona o a sí mismo a otra dimensión creada específicamente por este poder. Es meramente imposible para un enemigo descifrar su poder y cómo detenerlo, necesitando de grandes shinobis para poder encontrar su punto débil. Y todo esto sucediendo solo con la habilidad de un solo ojo, para que seguramente cuando estos se juntaran de nuevo, la capacidad y poder de solución resultara ser totalmente diferente, teniendo la capacidad de viajar entre las dimensiones oscuras de la creación, teniendo el poder de ser una habilidad de defensa absoluta y ataque silencioso. Gracias. 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 Y solo te recordaré que si quieres seguir viendo estos videos, tienes la capacidad de suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, compartir el video y sobre todo comentar que te ha parecido este. He sido tu amigo de Har Harjero. Namaste. Dios los bendiga.